Bienvenido al antro de las mil ventanas, exposición del artista Yaza Moart, inspirado por el pintor mexicano Joaquín Clausel y las cantinas del centro de la Ciudad de México. Creo que en los artistas de nuestros días a veces se ha perdido un poco eso de la bohemia y la tertulia y las reuniones. Con esto no quiero decir que los artistas de hoy no sean buenos, pero sí, por ejemplo, esas cosas ya parecen así como nostalgia. Entonces, ayer, por ejemplo, aprendí mucho porque escuchaba a los grandes pensadores, pintores y también a los grandes borrachos, que aún dentro de la borrachera a veces se decían cosas muy interesantes que te nutrían y te servían para trabajar. Entonces, en ese sentido, sí tengo una gran relación con Clausel, que además lo conozco a través de mi padre. Bueno, rojo porque es el color de la pasión, del amor, del antro, del desmadre, de los cabaretuchos. O sea, es un color que además te invita a la fiesta, a la intensidad, a toda la cuestión álgida de cualquier antro. Y en este caso, como antro de las mil ventanas, pues no podría ser otro color que el rojo y todos los otros colores, pero el rojo como una base y como un cuarto rojo que existe siempre en la cabeza de cualquiera que quiere vivir la noche. Lo de las ventanas surge también para frasear un poco a lo de Clausel, de que la Casa de las Mil Ventanas se le ha dado en llamar al taller de Clausel por todas esas apariciones y todas esas obras que él realizó a lo largo de su vida en las paredes de su estudio. Y en este caso, pues es también, yo invento un antro que tiene mil ventanas y esas mil ventanas se asoman a los lugares favoritos de mi vida desde el año 57 hasta nuestros días. Lugares que viví con amigos, con pintores, colegas, pero sobre todo con mi padre y con mi abuelo. Cuando estaba yo en San Carlos, pues estudiábamos y trabajábamos y pintábamos y después salíamos al debate y a la polémica y a la borrachera con los maestros. Creo que en los dos lados se aprendía mucho, porque no eran unas borracheras gratuitas, hay borracheras que son muy baratas en el sentido de que simplemente saber quién bebe más o empezarse a lo pendejo. En este caso eran unas borracheras creativas, de discusión, de teoría y que además la cruda que te quedaba eran las ideas para seguir trabajando. Jazz Amort le da respiro al cuerpo muerto de Joaquín Clausel con cada pincelada que pasa sobre su canvas. Sus cuadros impresionistas explotan con vida. El antro de las mil ventanas evidencia el enorme talento que habita en México. Solo se necesita pasión, ingenio y una chela bien fría. Con información de Gonzalo Massini, Artefacto MX. Gracias. 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 Gracias.